En el futuro no muy lejano, alguien podrá venir por Caracas y decir ¿Y esto? ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí es que esta ciudad es una ciudad de mujeres y hombres felices. Lo que pasó aquí es que es libre, dignamente la colación de esta ciudad. Lo que pasó aquí es la transmisión viviente a Venezuela. Lo que pasó aquí es la transmisión para el nuevo barrio de color. Lo que pasó aquí es el rescate de plazas, la construcción de bulevares, de parques. El gran parque Hugo Chávez allá en la Ristorada será el parque más grande de toda Venezuela y de toda la ciudad de México. Chávez no se equivocó cuando vemos a El Moraz garantizándole la Navidad a las caraqueñas, hacia los caraqueños que intentan robársela estos sectores de la derecha fascista. Chávez no se equivocó cuando vemos a Nicolás levantando la bandera de ese plan, que fue el plan con el que Chávez más soñó, el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y convertirlo por la acción del presidente Maduro en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que ya arrancó con su corredor en el Valle Cote Santa Lucería. Cero tolerancia con la corrupción, amarilla, blanca, rosada o vestida de rojo, nada con los corruptos, fuera de la corrupción, es el pico alto gato, aquí está la caraca decente, la caraca revolucionaria, los hombres y mujeres, dignos y trabajadores, que se crecen las dificultades, corruptos, váyanse al cabo, aquí no nos vemos, aquí está la gente de Chávez, los hijos de Chávez. Y de esta manera concluyó aquí en el Iseo Fermín Toro la reunión, la gran asamblea para activación de todas las VCHs este fin de semana de parte del alcalde Jorge Rodríguez, de parte de los candidatos a la alcaldía metropolitana y Municipio Libertador, Rubia Capote, para TV Puebla. Gracias por ver el video.